Continúa el incendio en la zona industrial de Matanzas, occidente de Cuba. Los equipos trabajan incesantemente para sofocarlo y apuntaron que la situación ha mejorado, pero todavía es compleja y difícil. El pasado viernes comenzó el incendio en una base de depósitos de crudo. La jornada para extinguir el siniestro ha estado marcada por una serie de grandes explosiones que han complicado las labores. Las acciones en el cuarto día van encaminadas a penetrar en la zona y tratar de ir enfriando los tanques. La base contiene ocho depósitos con una capacidad de 50.000 metros cúbicos cada uno, de los cuales al menos cuatro sufrieron daños, según los reportes oficiales. La cantidad de lesionados sigue en 125, mientras que el fallecido hasta ahora es un bombero de 60 años.